Las temperaturas continuarán registrándose hasta de 38 grados, propias de la temporada, sobre todo en el Pacífico, dijo Nancy Ugarte de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. Como habitualmente, en esta época del año, desde el mes de marzo, de abril, siempre se han registrado las temperaturas más altas, especialmente en lo que es la zona del occidente, estamos hablando de Chinandega, León y también en Managua. Esto no significa que en gran parte del país se tengan también temperaturas cálidas. Sin embargo, en estos días se han estado registrando temperaturas de 35 grados, 36, 37 o 38, inclusive, en esta zona del Pacífico. También hay reportes de que en la zona del norte del país se han tenido temperaturas bastante altas. Esto es propio de la época, sin embargo, ya nos estamos aproximando a la época de la entrada del invierno, que es generalmente en el mes de mayo, y vamos a tener esta transición hacia esta época. Nancy Ugarte también se refirió al inicio del invierno y brindó algunas recomendaciones a los productores. Bueno, sabemos que el invierno generalmente inicia en el mes de mayo, sin embargo, pues la recomendación que nosotros hacemos es de que hay que estar pendiente de todos los comunicados, y especialmente cuando escuchemos mencionar, ya entró la primera onda tropical, ya entró la segunda onda tropical, ya que se pueden tener algunas lluvias, incluso en las últimas semanas de abril, como ha ocurrido en otros años, pero que realmente el invierno entre posteriormente, entonces, hacia lo que es el campo, hacia lo que es la producción, no correr a sembrar en las primeras lluvias, sino que esperar a cuando ya entre la primera onda tropical, la segunda onda tropical, que eso es un indicativo, uno de los indicativos de que ya el invierno se está estableciendo y que vamos a tener lluvia seguida, y esto beneficia a lo que es la producción. En cambio, pues si sembramos con las primeras lluvias y hay un receso en este periodo, nos arriesgamos a que perdamos la cosecha. Entonces, es mejor esperar a que ya estemos escuchando esas ondas tropicales, porque sabemos que vamos a tener lluvia por algún periodo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.